De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz, y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para terminarla? No sea que puestos los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este comenzó a edificar, y no pudo terminar. O ¿qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar, si puede enfrentarse con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Gracias. 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 Gracias.